Tras los actos delictivos en los que han incurrido normalistas y profesores, la Procuraduría de Justicia de Michoacán cuenta con 28 órdenes de aprehensión por cumplimentar, y no se descarta que surjan más ya que hay 40 procesos en trámite, manifestó el procurador José Martín Godoy. Toda la institución va a estar ahí al pendiente para garantizarle a los estudiantes, a los maestros que pueden ejercer este derecho sin ningún inconveniente. El funcionario señaló que están próximos a cumplir con las órdenes, no importa de quién se trate, para llevarlos a los tribunales y sean juzgados conforme a la ley. Por otra parte, dijo que la Procuraduría estará en coordinación con otras instituciones para facilitar la evaluación a los maestros. Tenemos 40 casos abiertos, que los compañeros están trabajando, pero yo quiero que quede claro, van a responder, o sea, tenemos tiempo para hacerlo y lo vamos a hacer. Godoy Castro recalcó que de una u otra forma se tienen que presentar ante la justicia cualquier persona que cometa un ilícito y en cuanto a las manifestaciones dijo que es un derecho pero sin violentar la ley. Para Coasar TV, César Hernández.